Bueno amigos, la verdad me llegó un mensaje, no sé quién me habrá mandado ese mensaje y me avisaron que la señora Lupe, la mamá del señor Eligio, se encuentra delicada de salud ahorita estamos aquí afuera de su casa, tengo un apoyo pendiente que es para ella pero la verdad no sé qué es lo que tenga la señora, por eso ahorita vamos a pasar para que ella nos platique un poco de la situación, qué es lo que está viviendo y también para entregarle el apoyo que está pendiente, esperemos que sí se encuentre pues se ve la ventana abierta así como la deja la señora Lupe vamos a pasar para ver qué es lo que nos dice Bueno, para que no haya malos entendidos, la señora Lupe nos pasó por la ventana ¿Le puedes abrir por favor? Aquí me está ayudando mi mamá, aquí está Hola, buenas tardes Vamos a pasar Buenas tardes señora Lupe ¿Cómo está? ¿Bien? 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 Era mejor Oh, me habían dicho que se puso delicada de salud Oh, maldicísimo Siéntate, Rosita Sí, gracias Le pongo la llave ahí donde Sí, por favor ¿Ahorita no hay nadie con usted? No ¿La dejan sola o qué? Sí, pues quien está pues conmigo este... Esta... Irina se va a trabajar ¿Su nieta, la que estaba aquí? No, ella ya se fue allá con Fátima Oh, ella se fue para allá Sí Entonces nadie la cuida ahorita No ¿Quién es la que la vine a ver a usted? A mí Ajá Fátima está viniendo Se acaba de ir Oh ¿Su hija? Sí Nomás que vino a... A tomar... A que me tome ese purgante Porque me voy a ir a ir mañana A Morelia A que me dan unos estudios Ajá Y... Siéntate ahí, está el banco Ah, no, yo le iba a decir A Morelia que se está enterado Pero... Y ya está sentado Y ya está ahí Y vino para que me lo tomara Que... Para que no lo fue... No fue a tirar el agua Y me dijo ¿Cómo que es que la voy a tirar Ni que... Estuviera... Chiquita Ajá Es un purgante Sí Pero eso para... Es para que se limpie o qué Me van a hacer este... La... De esa cosa de... Un estudio Oh... Pero es por la úlcera que tiene Sí O sea, sí De lo que se ha puesto Delicada de salud Es por la úlcera Pues de todo tenía Traía la azúcar Muy bajisísima Mire, a mí me mandaron Un mensaje Eh... Me dijeron que usted Este... Estaba delicada de salud De hecho la... Internaron O la iban a internar Sí, duró ocho días Duró ocho días internada Sí Por la cuestión de la úlcera y... Y de... Pues de todo traigo un montón de complicaciones Traigo que ya... Tengo mucha anemia Del riñón De... Me dijo Chinto No sé si reí bien o no sé Pero que... Traigo ya el hígado Con manchas negras ¿Su hígado con manchas negras? Chinto es su hijo El que vive aquí al lado Sí, sí Y Fátima Pues nomás vienen ratitos Pues ella también tiene pues que hacer Comida Y tiene que atender pues a su señor también Ajá Pero sí Aquí han estado Casi todos los días Sí Sí Y... Fátima se acaba de ir ahorita Que iba a hacer de comer Dijo ya ratito vengo Ajá Otra vez Pero... ¿Y quién le hace de comer a usted En todo ese tiempo que está sola? Este... Me dejan hecho ¿O le dejan hecho? Sí Ajá Me dejan hecho Y... Y ahorita este... Se acaba de ir Fátima Y... Y en la mañana viene Chinto A darme de desayunar Ajá O sea que sí le están dando sus vueltas Sí Sí Ajá O sea que... Así como por decir ahorita Que la encontramos sola Pero es porque se acaba de ir su hija Sí, se acaba de ir Fátima Pero prácticamente no se queda sola No Si no le echan sus vueltas Me le echan mis vueltas y... Sí, porque su hija Fátima Vive aquí arriba, ¿no? Sí 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 Vive cerquita Entonces este... Chinto va y le dice pues que ya... Que venga a darme unas vueltas pues porque... Pues él viene y me da de desayunar en la mañana En la mañana Ajá Y le digo deja que ya me sienta tantito más con el macicésico y ya me levanto yo Y hacerme yo algo porque... Porque pues es una fría que baja hasta ahí abajo y sube y lo otro lo que se entretiene aquí en andarme dando y le digo ya unos diez más y... a ver si ya no puedo levantar tantito más Sí ¿Y ahorita cómo se siente? No, pues ya re bien Sí, a comparación de otros días No, 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 haz de cuenta que... que mi nuera me sacó en brazos al carro porque yo no supe ya nada ¿Se desmayó? Sí Sí O sea que ya tenía este... días que... como que... perdía la noción Ajá No seguido pues, ¿verdad? pero sí ya como que me... como que ya no sabía de mí Y ese día me pues... pues estaba muy mala y... y pues uno también muchas veces pues... Como te diré de... de que no quiere ir uno a donde ya sabes que no quiere llegar Sí Porque ay, como... martirizan a uno Y... y me decían vamos, ándale No, yo ya no, yo ya que acabo, ya me voy a morir Y ese estudio hasta el... el viernes me puse bien Pues ya no supe de mí Ya de estar aquí sentada, dicen Fátima que aquí he estado sentada y... y yo ya no me acuerdo Y ya mi nuera me sacó un brazo y se me llevaron a... al hospital Ajá Y... ¿A cuál hospital fue el seguro de aquí? No, fui al... este... ¿Al regional? Al regional Ajá Y... y ya pues... yo me llevaron el viernes y... y... como que no supe de mí hasta como el... como hasta el... el sábado en la tarde Ajá De lo malo que estaba Sí, pero no tenía noción No, no tenía noción Yo... sentía como que abría los ojos pero no veía Ajá Y ya te digo Pero... ver... ver... veras que eminencias ahí en ese hospital ¿Sí? No... lo mejor que... te pueda ver hasta un doctor de paz Ahí... las enfermeras están en la... en la mañana, medio día y en la noche y... y los doctores dándote vueltas Dice... Pues eso se la atendían muy bien ahí en el regional Sí... dice mi Nura que... que en cuanto llegué... que me llevaron pues... que me pasaron... dice... a cien meses... luego luego se amontonaron de... doctores y enfermeras... porque ya iba pues grave Sí Dice... pero... Sí, usted luego luego pasó a urgencias, ¿no? Sí, pues luego luego... y ya... ya este... ya me estabilizaron y estuvieron todo el día... Y... toda la... la noche dice mi Nura... un doctor y otro y enfermeras y de todo... fíjate No, pues qué bueno que sí la atendieron muy bien Lo que aquí no hay... lo que... aquí... ¿Todavía tiene el seguro? porque usted tenía seguro, ¿no? Sí, pero... este... haz de cuenta que... le dije a mi hija que me lo quitaran bien porque no tiene... tú estás pagando Ajá... y no lo estábamos utilizando... ya tengo... tenía yo aquí... tres años desde que me... me vine que me había puesto enferma ya... Sí... Y ella pagando... le dije... lo habías de... me lo habías de quitar mejor hija... pues para qué lo quieres allá... Pero su hija lo paga independientemente o lo paga donde trabaja... Lo paga donde trabaja... Y... y le dije yo... pues ya mejor me lo debes de quitar... no sé si ya me lo quitó... no sé... Porque si cobran... haz de cuenta que... a mí no me cobraron ni un cinco... para qué te voy a decir... Allí en el regional... Yo soy... pero dicen que cobran... por ejemplo lo que... lo que gastan... lo que te... lo que invierten pues allí... Lo poquito que hay que... que invierten... eso te cobran... Ajá... No más... Pero está un doctor que se pedía Salgado... Vieras no más... Vieras qué eminencia de doctor... Es un internista... Ajá... Buenísimos todos los doctores... allí te digo que... Si no entra uno entra otro y... y... ahí se están... pues observándote y... y al ratito entra una enfermera y otra y otra... Eso sí... Piquetes... a morir... Ajá... Ay mira esto... salí tan enfadada... de que... de que los... mis dedos pobres ya... Pasean pozole ya desfloreados de tanto que me picaban de... para el azúcar... Si... Pero me estabilizaron pues todo... Si... o sea... era para mantenerlo pues a... Si... Como a raya pues... de que no subiera ni bajara... Si... Y... y la presión... Todo, todo, todo... Cambiándole uno la ropa... limpiecísima... La... Todo, no... no te quejas... No más lo único que te quejas es que te estén... Y que sangre para esto... Y... mire... Estudios... Que dirás... Que de estudios... Lo que no me hicieron nunca en mi vida... Allí me hicieron... Sacaron hasta... Desde el Inglasí... Ajá... De también que atenden... que atienden allí... Entonces dice que mañana tiene que ir... Mañana... Voy a ir a Morelia... Ajá... Mañana voy a... Hacerme... El... De esta para... La úlcera que tengo adentro... Mañana... Pero mañana... ¿A qué hospital va allá en Morelia? No sé... No sé... Son... ¿Sabes? Dice que ahí por... Donde está el... El hospital de... Infantil, creo... Ajá... Por ahí... Oh... Pero esos estudios se los van a cobrar... Este... Aparte, ¿no? No, eso sí... Eso sí van a cobrar... ¿Se los pidieron ahí en el regional? Sí... Oh... Todo, 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 todo... De... Te digo que me hicieron estudios de todititito... Tengo... Pues para la edad que tengo... Este... Estoy mal del riñón... Pero no como... Otras personas que están jóvenes... Sí... Estoy mal del riñón... Pero no... Sí... Porque creí... Creí... Este... El doctor que me iban a... Ya iban a... Necesitar a realizarme también... Y no... Ajá... No, todavía no... La veo... La veo un poquito como... Inflamada... Es que de... De... ¿Cómo te diré? Yo creo que de... De suero... Ajá... Porque mira... Ya se me está quitando el riñón... Pero... Ahorita hay dos manos... Estaba más hinchada... Sí... Sí, es que sí... La veo como más... Sí, sí... Más hinchada... Ha de ser de... Del suero... Del suero... Ajá... Porque hay... Sí, ahí... Desde que entra uno... Hasta que sale... Ya te digo... Eso sí... De toditito me hicieron esto... De toditito de... No, pues qué bueno... Qué bueno que sí la atendieron bien ahí en el... En el regional... Pues es el que está ahí por el Manzanilla, ¿no? Sí... Pues es que un... Es un este... Una suerte, no creas, porque... Porque a mí no me cobraron ni un cinco... Ajá... No me cobraron ni un cinco ahí tampoco... Y mañana, pues nos vamos a Morelia... Y nos va a costar este... No nos va a costar... Nos va, dijo... ¿Quién lo sabe? Este... Nos van a... Les van a cobrar este... Diez mil pesos... ¿Por los estudios? Sí... Entonces deben de ser varios estudios los que le van a realizar... Y luego van a traerlo... Van a llevar este los... Ese estudio aquí por la subida de la basílica... Que allí está un... Un este... ¿Cómo se llama? Un de estos este... De esos para analizar también... Un laboratorio... Un laboratorio... Ajá... Ahí van a llevarlos cuando regresemos de allá... ¿Los van a llevar ahí para que los analicen? Le dije... Otra vez... Y... Y luego los van a llevar allá... Ya los manzanillan... Ya para que el doctor vea... Al regional... Sí... Para que le digan el diagnóstico... Sí... Bueno... Pues el doctor dijo que... Que... O sea que dicen pues que ya... Que ya tengo la úlcera... La úlcera muy avanzada... Pero que... Para estarme controlando... Ajá... Sí... El... El... Que es el director pues de... De ahí... Ok... Bueno... Pues mire señora Lupe... Le entrego... 700 pesos... Sí... Este... Dice... El señor San José... Lo socorrió a ella y a usted... Y primero... Y primero Dios... Pronto nos vuelva a socorrer... Y siempre la tengo en mis oraciones... Mil bendiciones... La vida no es fácil... Pero con la ayuda de Dios... Todo es posible... El señor San José... La ve desde... Redwood City... Esa persona fue la que le mandó... El apoyo... Los 700 pesos... Sí... Muchísimas gracias... Van a... Ayudarnos mucho... Porque no tenemos... Ni un seco... Se la ven muy difícil... De que... No... Nomás hubiera visto este... Mi... El pobre de Chinto... Allí en de San Yameges... Porque ahí... Fueron que se estuvo allí conmigo... Sí... Él y mi nuera... Y... Y le salían viajes... Y... Y se iba... Y... Y andaba bien mugrosísimo... Como ya se estuvo casi toda la semana... Conmigo... Sí... Pues estar... Al pendiente pues... De lo que se necesitaba... Sí... Y era lo que yo les decía... Y fue en un ratito que se sale... Es cuando viene... Algún doctor a... A preguntarme a mí algo... Pues yo no sé... Que... 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 Cuando está yo... Sí... Y ya este... Dice... Y... Y ya... Se que... Se estaba... Y ya ratito... Ya entraba... Y o sea... Que si no... Les llevamos tu viaje... Y... Se echó buenos... Viajecitos... Pero todo se fue... Sí... Pues es que de todos modos... Pues tiene que sacar este recurso... Pues para pagarlo... Sí... Los medicamentos... O algo que necesite de... Sí... Que no tengan pues ahí... Poquito que sea... Sí... Sí... Que pues sí... Se necesita comprar... Como el... 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 Creo que el equipo de... Para el... Para el suero... Sí... Así... Cualquier cosa pues... Que se necesite... Como quiera... Pues tiene que estar en movimiento... Porque de todos modos... Tiene que sacar el ingreso... Sí... Para lo... Cualquier cosa pues... Que se necesite... Como en este caso... Que se van a ocupar... Para los estudios de Morelia... Sí... Ahorita van a... Te digo que eso es lo que... Les van a cobrar... Sí... Y mañana no trabaja otra vez... Si no... La va a llevar... Me va a llevar... Sí... Sí pues es otro día... Perdido pues... Pero pues tiene que estar al pendiente... También de estar... Tiene que estar al pendiente... Porque pues... Alguien tiene que llevarla pues... Sí... Porque... Pues su... Su nieto... El hijo de su hijo... Ajá... No pues es que... Eh... Él no puede llevarme... ¿Sabes por qué? Porque como ellos son los que saben todo el movimiento de... Todo el papeleo... Todos los... Estudios que me sacaron... Y todo... Traen ellos... Nomás ellos dos... Sí... Por eso pues... Nadie puede ir a decir... El doctor dijo así y así y así... Porque... No... 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 No sabe... Sí... No pues... Está bien señora Lupe... Pues la dejamos... Para que descanse... Muchas gracias que vinieron... Sí... Ahí le dejamos ese apoyo de... Y que... Lo llene de bendiciones también... Para que nos siga ayudando... Ok... Bueno... Ok... Dios aprieta pero no ahorca... Sí... Sí... Bueno... Adiós... Adiós señor... Yo lo vendí... Lo... Lo siga socorriendo... Es... Te enfocito...